formate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Quedate escuchando Mix Económico un espacio con toda la actualidad economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar con la conducción de Laura Luz Ojeda Buenas, buenas, ¿cómo les va? Hola, bienvenidos una vez más aquí a ¿Quién te dice? No, ¿cómo quién te dice? Estoy así como haciendo un pasaje en el tiempo Bueno, parte de la historia de uno aquí en Mix Económico un lunes más a las 8 de la noche y con toda la información que te importa en materia económica Bueno, un día que en este momento está signado justamente por las declaraciones que está haciendo el Ministro de Economía Sergio Massa en el marco de un anuncio de un nuevo acuerdo de precios que tienen que ver justamente con la carne en el consumo de la carne uno de los elementos a los cuales se les ha apuntado por ser objeto de o el responsable de la suba de los alimentos o del rubro alimentos en este principio de año justamente en un principio de año que se proponía el Ministro de Economía que iniciara un camino descendiente en cuanto a los precios de los productos especialmente lo que refieren a la canasta de consumo masivo de los argentinos pero que no lo ha logrado o al menos mañana se va a develar el misterio porque mañana va a ser el índice de inflación de enero que va a dar a conocer el INDEC y que, bueno, estaría dando según el promedio de las consultoras que siempre, digamos, llama el Banco Central en el REM el relevamiento de expectativa de mercado bueno, justamente estaría dando un 5,6% en el mejor de los casos estamos hablando porque hay algunos que están hablando de un número todavía superior ¿qué es lo que sucede en esta situación? que, digamos, respecto del 4,9% que logró el Ministro de Economía en noviembre del 5,1% que logró en diciembre en el primer mes del año estaríamos saltando a un número mayor es decir, que lejos está de poder conseguir ese 3 de inflación que se puso como meta como objetivo para abril el propio Massa no cualquier otra persona el propio Massa dijo para abril vamos a tener una inflación cuyo número por el que empieza va a ser del 3% bueno, todos dijimos bueno, con que logre 3,99% ya logro el objetivo bueno, en principio está lejos de ese objetivo ya les digo en enero hubo fuerte suba en la carne en febrero va a estar también arrastrado por un aumento de los precios de alimentos especialmente de la carne y en marzo ya va a estar tarifas el efecto tarifas con lo cual está cada vez más lejos ese objetivo al que todos, por supuesto estaríamos muy contentos de que el Ministro lo logre pero bueno, les decía en este momento está el Ministro de Economía haciendo declaraciones y vamos a escuchar un poquitito a ver de qué está hablando en este preciso instante y de alguna manera la necesidad de recuperar valor sobre la base de la falta de alimento para la ganadería en gran parte de nuestro proceso productivo por las sequías nos fue marcando una suba de valor sobre todo en el mes de enero que se sintió y que lo estamos sintiendo ahora también en el precio para el consumidor final tomamos la decisión de atacar los problemas que tenemos en el corto y en el mediano plazo sin dejar de mirar que también tenemos un desafío de largo plazo que es aumentar el volumen de vientres y el volumen de producción en la Argentina pero entendiendo que es importante por lo menos en el corto y mediano plazo resolver los problemas aumentando la oferta y cuidando el bolsillo de los argentinos ese aumento de la oferta está marcado por un primer programa que es el que les contó el secretario que los que nos permiten en términos de resultado práctico es que dentro de 120 días tengamos aumentada en un 25% la oferta para faena lo que hacemos es tomar parte de lo que el productor tiene para engordar alimentarlo en aquellos sitios que hacen hotelería los feedlots que conocen todos apoyar económicamente un proceso que el productor hoy por su situación el productor ganadero por su situación no puede financiar y de alguna manera establecer un volumen que aumenta por parte de las declaraciones que hacía el ministro de economía Sergio Massa en la presentación entonces del programa integral de impulso a la producción y el consumo de carne a ver desde este viernes y hasta el 31 de marzo entonces el anuncio quedó de la siguiente forma o al menos el acuerdo de precios para los cortes más populares recordemos son siete cortes de carne popular que desde hace tiempo están dentro de un marco de un acuerdo de precios que se ha ido renovando y que en el último periodo había quedado desdibujado un dato que se que se dio que lo dio el secretario de comercio interior Tombolini él dijo que en el en el primer acuerdo hubo un compromiso de las partes de abastecer con seis mil toneladas de cumplimiento hubo tres mil es decir por eso se supone que este acuerdo a diferencia del anterior tiene un compromiso entre las partes con el objetivo de que efectivamente se llegue a estas quince mil toneladas de corte parrillero para abastecer a partir de toda la cadena como pueden ser principalmente los supermercados pero este quince estas quince mil toneladas representan un veinticinco por ciento del consumo total de los argentinos que es de sesenta mil toneladas bueno esperemos que en esta oportunidad se cumpla les decía cómo quedaron los precios de los cortes que toda la cadena desde productores frigoríficos y supermercadistas se han comprometido a sostener asado mil treinta y cinco pesos el kilo nalga mil trescientos setenta y cinco pesos el kilo matambre mil trescientos diez pesos el kilo vacío mil trescientos cincuenta y un pesos el kilo falda seiscientos setenta y cinco pesos el kilo la paleta mil ciento trece pesos el kilo y la tapa de asado mil treinta y cinco bueno hay una pauta promedio del tres coma dos por ciento mensual de aumento en estos productos hasta el treinta de junio es decir se parte con estos precios estos precios van a quedar estabilizados por febrero y marzo y a partir de ese momento una pauta del tres coma dos por ciento que es en promedio con tope de cuatro el incremento promedio mensual que masa está acordando con todos los productos que forman parte del acuerdo ¿no? como pueden ser las naftas o distintos segmentos en los cuales ha fijado o ha pautado un acuerdo de precios todo con ese objetivo que mañana vamos a conocer el primer dato del año enero bastante por encima del objetivo que se propuso el ministro de economía vamos a hacer la primera pausa aquí en mix económico y seguimos con toda la información somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región producimos petróleo GLP energía eléctrica y renovable operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente invertimos innovamos crecemos somos PAE energía para la industria ¿sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? por eso desde compañía sudamericana de dragados nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial una compañía del grupo internacional Yandenul todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno el sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas un millón de empleadores cubiertos nueve millones setecientos mil trabajadores protegidos ochenta por ciento de disminución de accidentes fatales catorce mil vidas salvadas servicio inmediato e integral los trescientos sesenta y cinco días del año UART unión de aseguradoras de riesgos del trabajo seguinos en nuestras redes arroba mix económico en instagram y twitter bueno y seguimos aquí en mix económico con toda la información y bueno por supuesto que uno de los temas centrales de la argentina es el tema impositivo por eso estamos en línea con fernando quiroga la fargue socio de impuestos corporativos de kpmg en la argentina buenas noches fernando cómo estás laura ojeda te saluda buenas noches laura cómo te va bien muy bien bueno hicieron una encuesta que ayer dieron a conocer y que señaló a ingresos brutos como el impuesto más inflacionario es así sí es así nosotros venimos haciendo este anualmente y ingresos brutos aparecen siempre como el líder en cuanto a ser el impuesto más inflacionario más que inflacionario creo que la palabra adecuada sería el más determinante en la determinación de los precios de los productos en argentina es decir más allá de si haya o no un marco de inflación la incidencia de ingresos brutos sobre los precios es la más determinante es decir lo que nosotros pagamos por lo que consumimos lo que tiene más fuertemente en materia impositiva es ingresos brutos a ver ¿qué hablamos cuando hablamos de ingresos brutos? es un impuesto provincial que en este caso aplica sobre los sobre la venta a consumidores finales pero que como también aplica en la venta de las instancias anteriores de toda la cadena de valor anterior cuando quien nos vende productos paga ingresos brutos a su vez lo cargan el precio con lo cual tiene un efecto acumulativo claro que no se puede descargar como en el IVA lo cual es absolutamente nocivo y llega no solamente con el impuesto que paga quien nos vende sino también a quien él le vendió entonces es un impuesto súper nocivo y muy determinante y a ver de ahí a la identificación que hacen los consultados sí perdóname dentro de un producto entonces dentro del 100% del precio del producto ingresos brutos cuánto es cuánto se lleva qué porcentaje eso es no es tan fácil de determinar porque tenemos distintas alícuotas en función a los productos que se traten a las jurisdicciones ingresos brutos es un impuesto provincial todas las provincias lo cobran pero cada una determina una alícuota diferente no es tan fácil determinar eso pero es una incidencia fuerte es la que las empresas identifican como la más fuerte de todas claro la más fuerte es la más nociva para el aparato productivo en todo caso también exacto exacto por eso nosotros como esto se viene repitiendo año a año lo que reflexionamos es que en lo que es deseable que suceda que es una reforma impositiva en la Argentina si no se trata el tema ingresos brutos o se le busca una vuelta para que no sea tan nocivo como lo es entendemos que que no va a haber una reforma impositiva completa si no trata este tema eso es un contexto donde adicionalmente a nivel provincial también lo refleja la encuesta hay una generación de permanentes saldos a favor de las compañías es decir que vía retenciones se les cobra de más respecto del impuesto que debe pagar entonces la encuesta capta justamente eso y que es un problema grave es decir a ver por lo que vos nos estás explicando Fernando una empresa X en no sé vos me dirás cuál es tal vez la provincia que más cobra en este impuesto que más carga en este impuesto tiene saldo a favor por lo que ha venido pagando en materia de ingresos brutos sí porque qué sucede cuando esta compañía hipotética cobra dinero las otras compañías le retienen ingresos brutos en función de que existen regímenes de retención que establecen las normas con lo cual en cada pago le retienen hay también percepciones hay retenciones que se le cobran por acreditaciones bancarias es decir una misma operación puede estar sujeta a dos tipos de retenciones y todo ese régimen de todos esos regímenes de retención múltiples hacen que al final del mes cuando la compañía le termina el ingreso bruto que por ejemplo termina 100 pesos resulta que vía retención ya pagó 120 entonces está adelantando impuestos de moneda permanente y lo que se observa en la encuesta es que un 82% de los consultados reconoce tener fondos a favor de distinta magnitud es decir se ha como naturalizado el hecho que estos regímenes que en general todas las provincias aplican o la gran mayoría originan saldos a pagar mayores a lo que las compañías le corresponde entonces eso imagínate en un contexto donde te hablaba de que ingresos brutos es el más el impuesto más determinante en precio y bueno agreguémosle que las compañías pagan de más este impuesto por esta multiplicación de regímenes de retencia claro Fernando estamos hablando con Fernando Quiroga Lafargue que es socio de impuestos corporativos en KPMG el estudio habla también de bueno la necesidad de una reforma impositiva y de otros componentes que cuáles son los que más reclaman o los que más se necesitan efectivamente que aparezcan en una reforma mira nosotros establecimos ciertas iniciativas y dejamos que los encuestados las ponderen es decir les den un grado de prioridad la más votada como la iniciativa que imaginan o que valorarían tener es establecer un marco de previsibilidad fiscal por 10 años sin aumento de gravámenes nacionales y provinciales ay pero eso es vivir en otra Argentina Fernando tener una previsibilidad de 10 años en la Argentina sería pero un capítulo enorme en la historia económica de este país claro yo creo que lo estamos poniendo lo queremos todos no solamente los empresarios claro claro en términos de deseo ¿no? en términos de deseo de lo que valorarían pero fíjate que que podrían haber votado alguna alternativa porque alguna de las otras iniciativas era bajar atenuación por ejemplo significativa de impuestos de las alícuotas de impuestos sobre los ingresos brutos que venimos hablando de acá esa quedó segunda entonces hay digamos la situación es lo suficientemente compleja en cuanto a presión tributaria que ya hay una valoración y la la más importante para al menos mantener o sea la mirada hacia futuro es tan compleja en cuanto a que aumente incluso esa presión tributaria que hoy se siente asfixiante que la valoración más importante que hacen las empresas es que al menos haya 10 años donde las cosas queden como están bueno Fernando habría que decirle a todos los encuestados ¿qué universo fue el que respondió esta encuesta? el universo fue CFO de compañías responsables de impuestos todo de compañías medianas grandes en todo el territorio nacional ¿no? puntual en una provincia no, no, no en todo el territorio bueno comentales que el jefe de asesores del presidente de la nación ex digamos CEO de Singenta es decir un hombre de empresas Antonio Aracre hoy volvió a decir que hay que crear otro impuesto hasta que crezcamos hasta que la economía argentina crezca es decir que estamos cada vez más lejos de el deseo de estos empresarios con esta clase política pareciera ¿no? dirigencial al menos mira en la mirada de la encuesta surge una visión más bien pesimista en cuanto a que va a aumentar para el 2023 va a aumentar la presión tributaria es decir que ya lo tenían en agenda no necesitaron ni escuchar Aracre claro un 84% de los encuestados entiende que va a haber en el 2023 una mayor presión tributaria este fenómeno de ser de tener esta mirada tan pesimista hacia futuro se viene repitiendo desde el 2018 es decir se opina respecto al año que cerró que es un año de altísima presión tributaria con una expectativa de una mayor presión tributaria para el siguiente que en este caso es el 2023 o sea esa mirada está pero sin embargo un 64% de los encuestados habla de mantener su inversión en el país en ese sentido tienen un mucho arraigo es así como que están pagando culpas de otra vida ¿por qué crees que tienen esa inducción? yo creo que viendo lo que fue el 2021 donde hubo un alto porcentaje de desinversión me da la impresión que este 64% de mantener yo creo que está bastante incidido por ser un año electoral como decías donde hay alguna mayor expectativa de tener una mirada por ahí diferente esa mirada diferente irá a por ejemplo generar incentivar la generación de valor para luego tributar y no maximizar la tributación y desincentivar la inversión me da la impresión que están abiertas las chances yo creo que a nivel impositivo me alegra muchísimo que en mayor medida que antes estos temas pasen a ser también temas de campaña donde la propia ciudadanía le exija a la clase política la definición de estos temas como para saber a dónde se va en cada una de las propuestas electorales creo que de ese lado seremos una sociedad más madura desde ese punto de vista Fernando ¿cuántos años hacen que justamente encargan esta encuesta? creo que llevamos ocho años y por ejemplo cuando empezaron hubo ¿cuál fue el impuesto que más digamos le molestaba por decir así o el reclamo más tajante digamos de los empresarios? ¿cuál es la diferencia entre ese primer año y el de ahora? el resultado de este último mira ingresos brutos aparece desde el primer año hasta el último sin excepción aparece como el más el más determinante en los precios creo que ahí hay un punto en los temas provinciales al principio te decía como reflexión analizando lo que vemos en las opiniones que es muy difícil encarar una reforma impositiva en la Argentina efectiva si no se toque un tema delicado porque ahí hay jurisdicción provincial pero me da la impresión que algo va a haber que hacer desde el lado perdóname no es lo que siempre se plantea cuando se habla de reforma impositiva en la Argentina y cuando se habla de la cantidad de impuestos que hay en la Argentina que tenés nacionales provinciales municipales cada cada estado superpoblado digamos se basa y se alimenta con justamente el pago de impuestos de los ciudadanos y eso es lo que hace que hoy estemos todos con el cuello con el agua hasta el cuello desde un lado hasta el otro desde un productor hasta un industrial y hasta un ciudadano común y corriente que este bueno el ejemplo más concreto lo tuvimos acá en Cava cuando se nos puso se puso el último impuesto porque se sacó la coparticipación y se hizo el impuesto a las tarjetas de crédito y la red dijo que lo iba a sacar y todavía no lo sacó ¿no es cierto? Entonces uno ve que los impuestos se van acumulando año tras año y nunca ni se ni se reduce en número ni en el porcentaje que te incidencia en nuestros bolsillos Sí es un tema delicado yo creo que en eso que hablábamos Laura de la maduración nuestra como sociedad y la exigencia en cuanto a la claridad y la transparencia que tienen que tener las distintas propuestas respecto a cómo va a funcionar todo a nivel impositivo seguramente también en ese debate irá el tamaño de gasto ¿qué Estado quiero? Ese tipo de debates creo que hay que darlos porque por ahí decir que más que los impuestos es una afirmación válida también es más completo decir bueno ¿qué Estado quiero? Yo creo que detrás de ese tipo de definición vamos a crecer nosotros como sociedad y vamos a a exigir propuestas políticas claras Exacto Fernando un gusto hablar con vos y bueno y a seguir con el estudio yo me acuerdo mira cuando empecé a trabajar prácticamente en economía como periodista me tocó la época de 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 Menem y seguía todos los temas laborales y siempre recuerdo que los empresarios en ese entonces hablaban del costo del trabajo ya es el costo del trabajo quedó en el olvido como reclamo ¿no? siempre ahora son otros los objetivos o retenciones o ingresos brutos como vos decís pero ya el costo del trabajo pasó a ser una anécdota prácticamente mira cuando hablamos de las prioridades y como la ponderaban los encuestados en tercer lugar o sea no mal porque eran ocho prioridades la tercera fue pedir rebajas de costos patronales claro así que el tema está algo fíjate el tema bueno nunca se ha cambiado salvo con excepción de esos años te diría creo que no sé si si vos me podrás ayudar pero diría que era con Roque Fernández en donde hubo un programa de empleo con rebaja justamente de carga impositiva digamos de carga patronal ya después prácticamente no hubo un objetivo así ¿no? sí se hace se hace difícil tener durante tantos años los mismos problemas en el mismo estado exacto Fernando muchas gracias por este contacto con Mix Económico de nada Laura gracias a vos gracias estábamos en comunicación con Fernando Quiroga Lafargue socio de impuestos corporativos de KPMG en la Argentina vamos a una tanda y seguimos aquí en Mix Económico vamos la radio somos tu voz vamos Conecto siempre la verdad y la mejor información estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos gobierno del pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live día a día seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal mixeconomico.com y seguimos aquí en mixeconomico y justamente en estas cosas que a mí me encantan no sé algunos nos llevamos mejor con la tecnología que otros no sé de qué lado se encontrarán ustedes pero por ejemplo yo soy una fanática fanática total de ir al supermercado y pasar por el autoservicio ¿no? hay quienes dicen que tengo así como este una un deseo encubierto de ser cajera porque me encanta pasar por el lector todo el código de barras pero bueno justamente ahora Carrefour lanzó una modalidad digamos de locales en donde no hay cajeros con lo cual ese sería casi mi paraíso vamos a escuchar de qué se trata justamente de la mano del director de e-commerce data clientes marketing estrategia y transformación digital de Carrefour Argentina Leo Arcas de qué se trata este nuevo esta nueva modalidad de supermercado esta es la primer tienda de este estilo en Argentina con lo cual vamos a aprender un poco el comportamiento del cliente ver qué nivel de aceptación tiene por el momento es bueno es buena la aceptación el cliente lo toma con bastante sorpresa así que si el modelo resulta exitoso abriremos más en Carrefour Flash el sistema de facturación funciona a través del reconocimiento de productos a través de cámaras y sensores en las góndolas y de esa forma se carga una canasta virtual en la app del cliente que ya tiene precargado los medios de pago y al momento de la salida le cierra el ticket en base a todo lo que seleccionó sin pasar por ninguna caja actualmente los medios de pago permitidos son todas las tarjetas de crédito débito y prepagas y en próximas etapas vamos a ir incorporando nuevos medios electrónicos claro esta era una de las consultas que le hicimos a la gente de Carrefour porque cuando vi la noticia dije es mi paraíso pero también me agarró una duda ¿no? ¿cómo se controla que alguien lleve realmente los productos que está llevando y que y si se puede vender o si uno puede conseguir en estos productos una canasta de frescos ¿no? como puede ser verduras o carne donde yo te diría que es más fácil hacer una trampita si uno quisiera ¿no? bueno muy fiel al estilo nuestro tal vez en Noruega nadie se le ocurre llevar dos lapiceras y pasar una sola por el escáner ¿no? pero bueno vamos a ver qué nos cuenta Leo entonces respecto de los productos que uno se puede encontrar en este Carrefour Flash actualmente la tienda está ofreciendo la cobertura de todas las unidades de necesidad de consumo diario con aproximadamente 500 referencias iremos incorporando más a medida que pase el tiempo actualmente no tenemos frutas y verduras con excepción de ensaladas o productos de ese estilo y si vamos a estar ofreciendo algunos otros productos como carnes como próximas incorporaciones bueno habrá que ver si son las carnes que se acaban de anunciar en este programa de precios con los con el sector cárnico y si además bueno va a ser posible encontrarlos en este tipo de tiendas pero bueno algo una modalidad que nos va acercando a aquellas tiendas que los que pueden viajar y han conocido en el exterior son como más autoservicio en todo sentido de punta a punta ¿no? incluso es muy común en este caso se usan solamente tarjetas de crédito pero en el extranjero donde es el proceso inflacionario es distinto y los billetitos cuestan lo mismo durante más tiempo no como aquí en la Argentina uno puede ir a las cajas y pagar con efectivo ¿no? bueno acá parece ya casi algo imposible sobre todo cuando ya se está hablando ya se sabe ¿no? ya se anunció que va a haber un billete de 2000 y que va a quedar cortísimo ¿eh? porque esa es la verdad bueno temas que van surgiendo en esta Argentina que nos toca vivir otro de los temas que hay en la agenda y que no tienen que ver solamente con el tema económico pero sí con la agenda legislativa fue justamente en este periodo extraordinario que en el que trabajó el congreso ahora que está trabajando en el verano bueno la semana pasada se aprobó la admisibilidad de los expedientes contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia fue en la Comisión de Juicio Político en donde sucedió esta resolución sobre la admisibilidad de los expedientes que se tramitan y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostenga la acusación contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia con Horacio Rosati como presidente Carlos Rosencrantz Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti ya sea de forma individual o concurrente tenemos la palabra de Juan Manuel López él es diputado por la coalición cívica vamos a escucharlo vamos a habilitar un precedente que puedan juiciar a los gobiernos por las políticas públicas yo creo que si votamos la admisibilidad de esto estamos votando esa posibilidad con lo cual cometemos un grave error y no vamos a poder superar tensiones democráticas en el futuro si se dan estas situaciones que no creo que sean ni descabelladas ni pesimistas bueno una de las voces que se escucharon en el Congreso que que va a votar la coalición cívica en contra de si decide hacerlo como paquete es decir meter a todos los miembros dentro de la misma bolsa no es la posición que han tomado otros legisladores como Mario Negri que confirmó la resolución de Juntos por el Cambio sobre la inadmisibilidad de la apertura del juicio político ratificó que los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño en el ejercicio de la función las causales involucradas sostuvo que son artificiales dogmáticas y carecen de sustento real pero bueno la posición de el Frente de Todos es distinta Leopoldo Moró afirmó que negarse a abrir la investigación es cerrar los ojos frente a uno de los poderes más corruptos que tiene el sistema republicano las posiciones en este en esta Argentina que están trasladadas en la cabeza de los legisladores que vemos que hay posiciones distintas encontradas sobre bueno justamente este proceso legislativo que se abrió respecto de la Corte Suprema de Justicia y que sabemos que tiene como como objetivo responder a las preocupaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner bueno vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en Mix Económico somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región producimos petróleo GLP energía eléctrica y renovable operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente invertimos innovamos crecemos somos PAE energía para la industria ¿sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? por eso desde compañía sudamericana de dragados nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial una compañía del grupo internacional Yandenul todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno el sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas un millón de empleadores cubiertos nueve millones setecientos mil trabajadores protegidos 80% de disminución de accidentes fatales 14.000 vidas salvadas servicio inmediato e integral los 365 días del año UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda Bueno y seguimos aquí en Mix Económico y vamos con una buena noticia estamos en esta onda más del verano vamos a ver si lo podemos sostener en el invierno o a medida que pasa el año uno viene de las vacaciones y decís ah mirá que lindo esto bueno voy a ir cerrando el programa con una buena noticia vamos a tratar de sostenerlo a lo largo del año estamos en comunicación telefónica con Federico Chimento CFO de Money que es una vintage que colocó deuda por 322 millones de pesos en el mercado de capitales buenas noches Federico Chimento como estás Laura Ojeda te saluda Hola buenas noches Laura un placer estar conversando con vos igualmente bueno lo primero que te voy a preguntar es que nos expliques que es Money y bueno Money es una compañía tecnológica que desarrolló una app para acercarle servicios financieros de calidad a clientes subbancarizados básicamente atender a una parte de la población que no estaba siendo atendida por el sistema tradicional básicamente es eso es decir a ver te pregunto cuál es y perdón que vaya a poner una competencia pero te pongo cuál es la diferencia o ofrecen lo mismo o son lo mismo que Wallah en el fondo estamos en el mismo mercado pero bueno Money es una compañía que se fundó en 2013 digamos que ya lleva más de 1.300.000 transacciones generadas que se enfocó inicialmente en otorgar financiamiento a compañías que no perdón a personas que no necesariamente tenían acceso a financiamiento a través de una app entonces básicamente la app identifica a la persona le hace un testeo de identidad con las bases del RENAPER y una vez que sabemos que la persona es quien dice ser la que está en la aplicación instantáneamente a través de un algoritmo que desarrollamos a través de los años podemos evaluar su capacidad crediticia y hacer una oferta de crédito al instante de vuelta este es un modelo que ya lleva casi 10 años y más de 1.300.000 transacciones generadas entonces ahí el cliente elige si quiere usar eso en un préstamo en el momento o si lo quiere tener disponible para usarlo en el tiempo ya lo tiene esa línea y bueno la puede usar a través de préstamos a través de una tarjeta prepaga que tenemos con un acuerdo con Mastercard Internacional o a través de los pagos con QR que están de moda estos días y ahí puede usarlo digamos en un pago o también financiado ¿cuánto es aproximadamente el crédito que se le da al promedio? ¿no? ustedes tienen un universo de gente te estoy hablando debe haber gente con menor capacidad de digamos de crédito y otras con mayor vamos a hablar de un promedio ¿cuál es el monto promedio de crédito que tiene el usuario de Money en general? el crédito promedio está en el orden de 12.000 15.000 pesos con un máximo de hasta 240.000 pesos y siempre nos enfocamos en financiamiento del consumo y son operaciones muy de corto plazo lo máximo que prestamos hasta 6 cuotas bueno es un producto muy versátil que ayuda a las personas para eventualmente hacer esa compra adicional que quieren algún mes o darse algún gusto o financiar algún gasto extra que se los puedas presentar en el mes ¿no? claro y tiene este tipo de ofertas tiene digamos periodos estacionales por ejemplo qué sé yo día de la madre día del padre día del niño San Valentín qué sé yo donde ustedes ven un pico de demanda no mira la verdad que venimos viendo un crecimiento sostenido en el tiempo a lo largo de los años la verdad que con la adopción de lo digital Moni fue la primera compañía que generó una app para otorgar créditos en línea digamos sin firmar ningún documento y demás y desde el lanzamiento hasta la fecha año tras año viene creciendo sistemáticamente el volumen de operaciones ¿no? creo que con la pandemia también hubo una opción mucho más fuerte a lo digital con lo cual eso también dio un empujón muy fuerte y nada las estacionalidades te diría que quedan un poco sobrepasadas por el crecimiento de la demanda la demanda satisfecha de estos productos ¿es una compañía de capitales nacionales? sí, sí es una compañía de emprendedores argentinos que fue fundada en 2013 los emprendedores son bueno era Alejandro Estrada que actualmente falleció y hoy Juan Pablo Gruso que es el CEO de la compañía claro bueno ustedes colocaron deuda en el mercado ¿no? 322 millones de dólares de pesos perdón en un fideicomiso ¿es así? correcto sí esta es la es la serie 7 nosotros fuimos los primeros también en Argentina en armar un fideicomiso un producto que ya existía para para el negocio tradicional nos fuimos los primeros en salir al mercado securitizando o haciendo estos fideicomisos para activos que son 100% digitales en el proceso de otorgamiento de crédito de money no interviene ninguna persona física ningún papel y demás todo ocurre a través de una app bueno allá por el año 2018 obtuvimos la la aprobación de CNB para salir con la primera primera serie y año tras año venimos bueno creciendo en tamaño y en y mejorando las condiciones ¿no? de acceso al mercado claro y ustedes tienen planificado convertir a money en un emesor frecuente de fideicomisos ¿no? al menos salir una vez por trimestre digamos cuáles o dónde le ven el atractivo o el potencial de financiarse en el mercado de capitales mirá como comentaba la demanda es realmente por el producto y por el servicio es realmente importante nosotros venimos esto con una estrategia a largo plazo de tener el mercado de capitales como una fuente de financiamiento y vemos como nos vemos como un vínculo donde podemos conectar las necesidades de financiamiento de personas de a pie digamos con el mercado de capitales ¿no? y esto es algo que venimos trabajando hace años veníamos saliendo con una serie anual el año pasado pudimos salir con dos series y ya este año estamos en la evolución del negocio y digamos y el desarrollo del producto ya vemos que al menos vamos a salir una vez por trimestre esto sería cuatro veces y eventualmente más ¿no? entonces lo que en palabras simples que hacemos es generar portafolios de créditos a clientes de la cartera de consumo y hacer securitizaciones o paquetes digamos y después emitir bonos en el mercado de capitales para financiar esos portafolios claro y hoy ustedes en estos en los créditos a personas ¿qué tasa a qué tasa se están otorgando los créditos? sí perfecto ya eso eso va variando mucho persona a persona algo o sea uno de los activos principales de la compañía que está todo informatizado no intervienen personas tomando estas decisiones tenemos un algoritmo que nos permite evaluar con precisión el riesgo de cada persona claro hacen un score como los conductores de autos exacto pero es persona a persona cada vez que identificamos a la persona obtenemos toda la información que hay de esa persona de manera pública y con eso se carga en un algoritmo que permite determinar la probabilidad de que esa persona devuelva el capital de ese préstamo o tenga mora eso va a ser ¿cómo? claro digo o sea pagador o tenga mora en el pago de su compromiso ¿no? exactamente exactamente entonces eso nos permite poner una tasa para no es para cada cliente pero para cada tipo de cliente con una asertividad bastante importante y eso nos permite también como manejar rango de tasas a donde la tasa que se le cobra a cada cliente va en función de su riesgo de pago o no pago digamos exacto y lo bueno también que tiene de manera automática crédito tras crédito el sistema va rescoreando a la persona y si es una persona que va cumpliendo va accediendo cada vez a líneas más significativas a montos más grandes y reduciendo las tasas de interés que claro ¿cuál es el nivel de repitencia podríamos decir que tienen los usuarios o los que llegan a Moni digamos piden un crédito y no vuelven por un tiempo largo vuelven con frecuencia no, no es un producto que se usa con frecuencia para que tengas una idea entre el 80 y 90% de la originación de crédito mensual que tenemos dependiendo del mes está hecha con clientes que están volviendo a operar con nosotros digamos que no son clientes no solo entre el 10 y el 20% son clientes no claro bueno y estos fideicomisos hoy ¿cuál es la rentabilidad que están otorgando aquel que ingresa al fideicomiso? claro hay la tasa que bueno eso va variando en función de las condiciones de mercado y demás y cada Argentina tiene una volatilidad importante en ese sentido este mes colocamos a principio de mes la serie 7 como les mencionaba que tiene una tasa una tasa nominal anual en el orden del 76% y una tasa efectiva en el orden del 109% de cara a los inversores eso está en línea con la media del mercado con lo que ofrece el mercado estuvo pudo mejorar las ofertas de otros fideicomisos te diría que estuvo en línea digamos estuvimos en los niveles punto más punto menos de emisores de fideicomisos que van casi por la serie 300 te diría y nosotros con una serie 7 o sea la séptima vez que salimos al mercado estamos obteniendo niveles de costos similares ¿no? por ahí algún punto más pero no mucho más que eso y bueno la idea como mencionabas es estar más presente y salir cada vez con más frecuencia a operar en el mercado ¿te parece que el mercado de capitales argentinos está ávido de este tipo de productos digamos no sé productos del mercado yo creo que sí obviamente cada mes cada semana el contexto puede traer buenas o malas noticias y en función de eso por ahí hay más demanda menos demanda eso lo vamos navegando pero en el largo plazo vemos que esto es un producto que está instalado y un producto en el que venimos creciendo y obviamente nosotros nosotros la industria tradicional ya este es un producto que lo viene usando de hace muchos años por lo cual sí hay una parte de los fondos que van a financiar este tipo de productos y obviamente en la medida que el contexto macroeconómico se despeja un poco hay mucho más interés pero aún a pesar de los años que estamos navegando la verdad que hemos tenido muy buenos resultados con el producto claro Federico muchas gracias por este contacto con MixEconómico bueno muchas gracias a ustedes hasta luego Federico Chimento CFO de la Fintech Money aquí en MixEconómico bueno y para ir cerrando ¿no? otro de los temas importantes de la semana sobre todo en materia económica y en lo que digamos tiene que ver con los con lo más macro de la economía es que se está yendo ya de la Argentina la misión técnica del Fondo Monetario Internacional que vino justamente a revisar las cuentas del cuarto trimestre que tienen que ver con este acuerdo de facilidades extendidas que la Argentina selló con el Fondo Monetario Internacional bueno llegaron la semana pasada estuvieron acá en la Argentina de hecho lo comentamos en el programa pasado que justamente había arribado esta misión técnica que es el primer paso ¿no? de esta serie de cumplimientos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de forma virtual ya habían estado conversando y mirando los números de la economía argentina también lo lo hicieron bueno en estos en esta semana con los con los técnicos de acá de la Argentina de los funcionarios del Ministerio de Economía de forma presencial y bueno ya están retirándose de la Argentina lo más probable es que efectivamente se aprueben las metas de este de este cuarto trimestre del año hay que recordar que Rubinstein el secretario de programación económica un hombre que tiene mucho contacto con los organismos internacionales de crédito bueno justamente hizo declaraciones en donde resaltó el objetivo de esta administración de bajar el déficit fiscal y reafirmó la meta del 1,9% para el 2023 fue justamente uno de los puntos que destaca la gestión de los funcionarios que forman el equipo de trabajo de Sergio Massa también se refirió un punto que la semana pasada hizo mucho ruido en el mercado que tiene que ver con la deuda en pesos dijo justamente que mantener el ratio de deuda PBI en 12% supone un esfuerzo fiscal del orden del 0,2% del PBI lo cual sostiene que es sostenible que es posible de 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 mantener y que la deuda en pesos no corre riesgo a diferencia de lo que acusaron los economistas de Juntos por el Cambio bueno aquellos que también hicieron flor de lío pareciese que Juntos por el Cambio se olvida de las de que fue la administración de Mauricio Macchi que pidió un crédito sideral también con la veña del Fondo Monetario Internacional del entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump lo que fuera pero una deuda sideral y que después de las paso del 2019 hasta que se entregó el mandato hicieron un desastre en materia económica ¿no? Bueno todo eso parece que se olvidan cuando critican bueno alguna vez estaría bueno que cada parte justamente se haga responsable de lo que hizo y en vez de criticar todo el tiempo la gestión traten de colaborar pero bueno no lo hacen de un lado ni del otro y en el medio quedamos todos los argentinos bueno una semana que presenta entonces el punto clave en el dato de inflación que se va a conocer mañana y después en el resto de las políticas acompañando este objetivo de tratar de ir en un proceso de crecimiento inferior digamos un crecimiento escalonado descendiente en cuanto al índice de precios al consumo esperemos que así se logre nosotros nos volvemos a encontrar el lunes próximo aquí en Ecomedios en Mix Económico no te olvides de mirar nuestra web mixeconomico.com todos los días toda la información económica nos volvemos a encontrar el lunes de la semana próxima chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 224 AM